Hola, hola, soy Vanessa Liso, de Alma Cristal. Bueno, en este vídeo, hoy me he levantado y estaba reflexionando sobre ser canal, ser canalizador, ser canal. Me preguntaba, ¿cuántos de vosotros canalizáis sin daros cuenta? Al final somos almas, que nuestra naturaleza es canalizar constantemente, seamos conscientes o no seamos conscientes. Entonces, muchas veces estamos canalizando de manera natural, natural en la vida, en el día cotidiano, y no somos conscientes. Por ejemplo, seguro, seguro que te ha pasado alguna vez, y si no, a muchos de vosotros que me estáis escuchando. Por ejemplo, muchas veces se puede sentir, por ejemplo, una presión en la espalda, en la cabeza, en el pecho, y uno no sabe por qué tiene ese malestar. Por ejemplo, hay personas que he tratado o que vienen a consulta porque les suceden fenómenos que no ponen palabras, ¿no? Como por ejemplo, pitidos en los oídos, presión en la cabeza, pesadez en el pecho, por ejemplo, calor en las orejas, calor en las plantas de los pies, hormigueo en la coronilla o en zonas del cuerpo, inspiraciones sobre cosas que estamos pensando que no encontramos una solución y de repente llega, ¿no? Todo eso son inspiraciones a través de la canalización. Lo que pasa es que si no sabes que estás canalizando, se dan inconscientemente. Pero eso es canalizar. De hecho, estamos canalizando constantemente, 24 horas todos, porque nuestra naturaleza es ser un canal. No podemos dejar de ser lo que somos. Entonces, solo tenemos dos opciones. Ahora se está levantando una super racha de viento. Espero no salir volando. Entonces, tenemos dos opciones. A ver, a ver, este viento. Un momentito, a ver. Bueno, parece que se mantiene. Bueno, entonces tenemos dos opciones. Uno es no ser conscientes de que canalizamos y no nos damos cuenta, pero sucede. Y la otra cuestión es tomar conciencia de que somos canal y que tenemos ese don de forma natural y que además podemos desarrollarlo, potenciarlo para comprenderlo y comprendernos. ¿Y sabéis lo mejor de esto? Lo mejor es que luego esto nos ayuda en el día a día a tomar decisiones conscientes, a saber cuál es el mejor camino a seguir, a orientar nuestra vida, a redirigirla. Escuchar, escuchar. Increíble, ¿eh? El viento, otro de los cinco elementos de la naturaleza. Así que, bueno, también bienvenido a este vídeo. Bueno, pues simplemente, ser canal, observa, si conscientemente o inconscientemente canalizas. Y nada, te dejo aquí el vídeo para que pongas tus comentarios, a ver si tienes experiencias, ¿ok? Bueno, os dejo, antes de que sigas, soplando el viento. Ya lo estáis viendo. Todos. Chau. 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 Gracias.